bienvenidos a este canal el charro en vivo soy fátima ramírez gracias por acompañarnos si les gusta la información ya lo saben suscríbanse al canal los invito a que chequen el despertar político canal donde van a poder encontrar y arrancamos con la nota del día a platicar de algo grave que sucede en el ine y el cómo lo intentan minimizar de comprobarse lo señalado estaríamos hablando de dinero perdido mal utilizado complicidad de los funcionarios al vender filtrar los datos personales en el mercado negro y la responsabilidad directa de lorenzo córdoba no es la primera vez que la lista nominal o el padrón electoral aparece en el mercado negro y nunca hay responsables se le cae el teatro de que el ine utiliza bien el recurso porque son muy eficaces y el cómo están tejiendo una historia para que ningún funcionario de ellos resulte embarrado cuando hay testigos que señalan lo contrario arrancamos con esta información y dice lo siguiente los datos personales son de lo más grave a nadie le gusta que su información esté rondando por todo el mundo y este problemón ahora lo tiene el ine porque resulta que el padrón electoral actual de 2021 está en el mercado negro vendiéndose por 500 dólares y hay alguien que sabe tu dirección tu teléfono tu firma tu municipio etc poniéndonos en peligro extorsiones delitos secuestros y lorenzo córdoba el ine está negando que se les haya filtrado a ellos cuando no hay otra autoridad que maneje tal información porque es un delito gravemente penado merece prisión la rotunda destitución se les da recurso al área que maneje lo más importante están intentando encubrir a una persona que había sido señalada incluso por santiago nieto de los altos funcionarios que se les encontró recuerdan la tarjeta con 84 millones de pesos mal utilizados pues vamos a arrancar con esta información porque incluso cuando se trata de castigar a los partidos políticos si lo sancionan por el mal uso de los datos personales pero se trata que se les filtra ellos toda la información y se quieren lavar las manos los datos personales de millones de mexicanos habrían sido robados del ine el ine informó que interpuso una denuncia por hechos que podrían constituir delito por acceso y uso indebido de datos asociados al padrón electoral el padrón se difundió en un foro dedicado a la comercialización en el mercado negro el ine detalló a través de la dirección ejecutiva del registro federal de electores que se detectó el pasado 14 de julio una publicación en dicho foro y observó que la estructura de los datos sospechosos pueden corresponder con datos del padrón del 2018 el ine identificó que el corte de la información no sería del 2021 podría tras tratarse en cambio de un corte de información del 2018 minimizando intentando señalar no 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 hay que alarmarse la información que se filtra no es la actual es el padrón del 2018 en todo caso es igual porque se les está filtrando la información el ine interpuso el viernes 8 de mayo de 2020 ante la fiscalía especializada de delitos electorales una denuncia y el ine precisado precisó por córdoba dio vista al órgano interno de control a la unidad técnica de contención y a la dirección ejecutiva de administración para que procedan conforme a sus atribuciones o sea que no se va a sancionar investigar porque la persona que se encarga de sancionar el actuar de lorenzo decir o de los consejeros es son los mismos funcionarios del ine son juez y parte quien da a conocer la filtración alan gall director de tecnología de la firma de inteligencia sobre ciberdelincuencia huxon rock comenzó a difundir en redes sociales el padrón electoral estaba a la venta y ahí va la primera mentira del ine no es el padrón del 2018 es el padrón del 2021 vamos viendo la publicación afirman que la base de datos es el 2021 actor de amenazas está vendiendo 91 millones de registros personales de individuos del ine y contiene la información privada de todos los votantes mexicanos esta es la segunda vez que el ine sufre una infil una infracción ojo aquí porque es la primera mentira de la historia que se quiere tejer el ine y que cuáles son los datos que se filtra en el nombre completo la el sexo la edad la fecha y lugar de nacimiento el domicilio la entidad federativa el municipio la localidad tiempo de residencia en el domicilio ocupación firma fotografía huellas dactilares clave el curve y número y fecha de certificados de naturaleza quién es la persona encargada y a la que quieren proteger este rené miranda jaimes que es el esposo del actuar asesora de ciro murayama y recuerdan cómo salieron a señalar que santiago nieto estaba haciendo una persecución en contra de lorenzo córdoba de ciro murayama que por el departamento que le había vendido una cantante pues esta es la persona también que salió involucrada con este tema cercano a ciro murayama ahora chequen toda la cantidad de personas que esta persona que es el director ejecutivo del registro federal de electores y tiene a su mando toda esta estructura fácil una 30 personas y se les filtró la información lo más grave es también el recurso que tiene en sus manos y no compra ningún tema de seguridad no sé no no hay manera de que se les hubiera podido filtrar esta información porque ahí va lo más grave resulta no primero vamos viendo los antecedentes y eso obedece a que las investigaciones de la web se encontraron varias irregularidades en el ine de mucha consideración y siendo córdoba el titular indirectamente lo involucra al igual que a su mano derecha murayama las investigaciones se iniciaron a partir del órgano interno de control del ine porque firmó un convenio de colaboración con la uif ahora los descubrimientos que hay directores en el ine con gastos de 48 millones de pesos en american express a quien involucra ramírez en su columna es a rené miranda jaime esta persona no esposo fará esposa de fará esposo de fará munayer asesora de siro murayama quien es el director del registro federal de electores del ine no faltó desde luego que miranda jaimes saliera también con un tuit que para curarse en su salud dijo sobre la publicación del reforma de este fin no tengo nada que ocultar estaré atento a los procedimientos de la uif para aclarar cualquier duda los resultados deberán ser públicos 45 años como funcionarios público me respaldan ojo miranda jaimes por su encargo maneja aproximadamente 3.500 millones de pesos anualmente sin que se explique claramente en qué y cómo se gasta ese dinero lo cual llama a demandar una urgente auditoría para transparentar este cargo 3.500 millones de pesos para cuidar los datos personales para tenerlo en funcionamiento a todas estas personas y se les filtra lo más importante ya salió a señalar a decir que no que ellos no fueron se lavan las manos vamos a escuchar tenemos los blindajes necesarios para controlar el padrón electoral tenemos que revisar todos los esquemas de seguridad tienen que estar actualizados tomamos muy en serio este rubro hay quienes se dedican a vender datos para poder hacer promoción de sus productos comerciales hay quienes generan esta base de datos y las ponen a la venta lo que quiere decir el intenta señalar que hay personas que hacen el padrón electoral que reúnen los datos y automáticamente el padrón electoral se filtra completo imagínense nada más la semana pasada como parte de nuestros mecanismos de monitoreo que tenemos contratados para poder estar paginando de fuencias y las redes y los sitios web se detectó un anuncio en donde se ponía a la venta un supuesto padrón electoral del dos mil veintiuno iniciamos las investigaciones empezamos a obtener información lo que podemos decir hasta ahora es que es un corte del dos mil dieciocho de principios de dos mil dieciocho en donde digamos la la información la estructura de la base de datos que está justamente en oferta coincide con 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 la estructura de la base de datos de ese entonces entonces es justamente lo que estamos hoy que ya integran bueno ahí lo tienen preliminarmente es la información del dos mil dieciocho no hay que alarmarse ahora quién es el testigo padrón dos mil veintiuno del INE si fue hackeado y se vende en dark web por quinientos dólares el experto israel reyes gómez advierte violencia electoral en el dos mil veinticuatro porque van a tener toda la información y si van en contra de un candidato pues van a tener hasta en donde viven y exige renuncia del consejero presidente lorenzo córdoba gravísimo el experto internacional en ciber ciber seguridad lo confirmó y forma masiva en todo el mundo catedrático en el instituto tecnológico de massachusetts y de la universidad de harvard ya había advertido desde enero el riesgo de que el sistema del INE fuera hackeado pues detectó la siembra de códigos maliciosos en enero de dos mil veintiuno encontramos que en la página dark web estaban teniendo configuraciones de los sistemas del INE yo tomé capturas de pantallas y le advertí la necesidad que tenían de blindar sus sistemas en febrero los hackers pudieron infiltrarse y estuvieron recabando de manera silenciosa la información crítica del padrón electoral que hoy está completamente a la venta reyes gómez consideró el hecho como algo sumamente peligroso pues el sistema del INE también fue hackeado en las elecciones de dos mil dieciocho y ahora tras las de dos mil veintiuno quien estaba al frente del INE en el dos mil dieciocho lorenzo córdoba quien nos espera para dos mil veinticuatro esa información electoral que contiene su geobicación es decir donde vives tu nombre tu apellido tu fecha tu distrito electoral y todo entonces aquí hay una violación muy fuerte la ley de protección de datos personales especialista señaló que el INE hubiese tomado las medidas pertinentes en enero cuando se le recomendó bloquear unos puertos que estaban visibles y capacitar al personal para que no abrirán correos electrónicos maliciosos y ligas maliciosas el ataque se hubiera prevenido se pudo haber prevenido con una inversión mínima de un millón de pesos pero los codos porque quieren seguir con sus privilegios las gasolinas los restaurantes y no invertir en donde se tiene que ir el dinero pues le va a costar ahora mínimo 100 millones de pesos porque lamentablemente curar la enfermedad es más caro que prevenirla tras el hackeo el presidente del INE Córdoba debe comparecer ante el congreso e incluso renunciar yo como experto solicito la renuncia de Córdoba nosotros le concedimos el derecho de tener nuestra información personal y él tiene la responsabilidad de salvaguardarla no solamente porque vulnera una democracia sino porque las personas quedan vulneradas en esas elecciones hubo muchos candidatos asesinados y de seguir así en 2024 quedan vulnerables los posibles candidatos va a haber más violencia y más homicidios y Córdoba es culpable hasta cierto punto por no haber protegido esta información como la ven familia esto que es gravísimo y que lógicamente lo quieren minimizar Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama Shinbaum y le debe aclarar por qué no resguardó el padrón electoral por qué no estaba resguardado el padrón en forma adecuada y cómo es posible que han salido de ese organismo información que contiene datos personales de los mexicanos ellos tienen que responder porque algo que tiene datos y de hecho no se comparte inclusive con instituciones públicas para otros temas la única autoridad que tiene esta información es el INE y sus funcionarios están señalando que los que están filtrando la información ellos mismos juntan todos los datos y los ponen a la venta no nos quieran ver la cara de tontos no es la primera vez que se filtra la información y el culpable está dentro de las filas del INE y no y no lo quieren sancionar y lo quieren encubrir si les gustó la información familia ya lo saben suscríbanse a este canal soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima chau